Hola y bienvenidos a este vídeo sobre arquitectura hexagonal. En primer lugar, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Juan Manuel Pérez Toro, soy desarrollador de software, actualmente trabajando en varios proyectos de Java con microservicios, arquitectura hexagonal y Spring. Me puedes también ver en LinkedIn y en mis redes sociales como Twitter o en mi web personal, ahí tengo los enlaces en la diapositiva. En ellas publico habitualmente algunos tutoriales, tips, algunos consejos de programación del mundo del software y ahora vamos a ver el índice de este curso. El índice es bastante sencillo de seguir. Se irá a este curso por cuatro secciones en las que empezaremos con una pequeña introducción a lo que es la arquitectura del software, lo que son los microservicios y sobre lo que vamos a ver a a lo largo del curso. Luego veremos en la sección 2 lo que es la arquitectura hexagonal. Nos entraremos en la parte principal del curso en la que hablaremos sobre esta y explicaremos mediante una demostración práctica con un proyecto sobre Java y Springbook de una pequeña aplicación de comercio electrónico y lo haremos a través de un enfoque de programación con TDD, que sería realizar los test primero, que también explicaremos conforme vaya avanzando el curso. Y por último, en la tercera parte hablaremos un poco más de profundidad. Avanzaremos con el CQRS, que es una ampliación de lo que sería la arquitectura hexagonal, es decir, como si fuera una pequeña mejora, una forma de separar más las responsabilidades del proyecto. Y ya en la parte final, en un paso más allá, hablaremos un poco sobre la arquitectura limpia y cómo teniendo como base la arquitectura hexagonal podemos ir a un paso más allá y crear arquitecturas más adecuadas a nuestro proyecto o a nuestros intereses. Y bueno, por último, las conclusiones del curso y el resumen de lo que hemos creado. Los requisitos del curso son pocos debido a que empezaremos desde lo más básico, pero si es necesario que al menos puedas conocer un poco sobre programación orientada a objetos y hacer ideal sobre Java, que es con el que vamos a trabajar, el lenguaje que vamos a utilizar. Y luego, opcionalmente, sería bueno que tiras conocimiento sobre Spring o Maven para que conocieras más sobre lo que estamos haciendo. Pero no es algo indispensable para seguir el curso. Bien, ¿y para quién va dirigido este curso? Bueno, pues para toda la gente que quiera iniciarse en el mundo de la arquitectura del software o que tenga conocimientos y quiera mejorar, dar un pasito más allá a la hora de crear sus productos, de crear nuevas arquitecturas, de desarrollar unos paradigmas. Y, por supuesto, pues para todos aquellos que desean conocer por primera vez la tan famosa arquitectura hexagonal, de la que se han sacado varios artículos y proyectos a lo largo de los últimos años. Hasta aquí este vídeo sobre arquitectura hexagonal. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre arquitectura hexagonal, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!